¡Ah! Queridos ecuaces, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿cómo van con ese ascenso de ligas? Prácticamente ya estamos en la recta final de la tercera temporada. Recuerden que el 31 de octubre es la fecha límite para subir de liga y hacerse acreedor de las recompensas más jugosas como el is victoriosa y los marcos e iconos de acuerdo a su liga. Como los entiendo y puedo sentir su hambre de victoria a cada momento, hoy les daré unos tips. Específicamente a la hora de elegir un campeón, que es la parte fundamental de la victoria. Tus habilidades también lo son, pero hay que entender que algunos campeones te ofrecen por sí mismos más posibilidades que otros. Estos campeones, según las estadísticas, podrán aportar más que otros posibilidades de victoria en clasificatorias. Dicho esto, hagamos un top 10 de los campeones que te ayudarán a subir de liga con más facilidad. Número 10 Ok, ok, no, no, solo tenía ganas de hacer eso. Volvamos a nuestro estilo. Ari, la zorra conuda, nos ayudará en Ranked por dos buenas razones. Su fuerte y alta movilidad en batallas de equipo y la capacidad de crear gangs letales para el enemigo. En el número 9 tenemos a Leona, un top laner que es muy muy fuerte. No, 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 es broma, es broma. Leona es un support que tiene toneladas de control de masas. Qué chistosito ando ahí, eh. Un top sencillo y uno global que sacará las mejores oportunidades de victoria. Si esto no fuera suficiente, Leona optimiza el daño mágico con su pasiva y hace que en las teamfights el daño en AP sea un sueño dorado. El número 8, Pinocho, es Yana, otro support que ofrece un importante bono de daño a su AD Carry. Y en teamfights es brutalmente útil, dándole un respiro a sus aliados con curación y dejando fuera a los enemigos por unos segundos. Yana sin duda es uno de los supports más viables a la hora de rankear. El campeón número 7 es Bain. Veloz, versátil, potente, hace el late game un lugar donde no quiere vivir ningún contrincante. Sin duda es uno de los campeones más usados a la hora de subir de liga y las razones son obvias. El campeón con el puesto número 6 es Jarvan. Oh sí, ese campeón actuando como jungler puede tener una presencia en el mapa de otro mundo. Gankea como dios y su late game es rotundamente fuerte. Pero no te emociones, no es una opción viable contra AD Carries que pueden atravesar paredes, ahí ya no es tan cool. No obstante, Jarvan es y será un campeón muy recomendado para Ranked Games. En el puesto número 5, Kasadin toma presencia. Este campeón es realmente útil para batallas de equipo, hace gangs de ensueño, tiene un burst demoníaco, puede iniciar batallas y salir de ellas bien librado. Kasadin sin duda es un campeón que no puede faltar en tus campeones preferidos en la línea de mid. En el cuarto puesto tenemos a un support muy querido, Zona la cabezona. Este support tiene todo lo que una AD Carries podría desear. El ulti hará estragos en batallas de equipo, solo tienes que colocarlo bien y listo. Con Zona es muy importante cuidar tu posesión, ya que si no terminará siendo el alimento de todos. En tercer lugar tenemos al monje con capacidades diferentes, Lee Sin. Este maestro de la jungla, o top si lo deseas, hará las remontadas más increíbles que puedas imaginarte. Los gangs en el juego temprano son letales y puede iniciar batallas de equipo como si hubiese nacido para ello. Esperen, si nació para ello. Lee Sin en el tercer lugar de este top. En el segundo lugar, que su delicadeza no te confunda. Ezreal es un campeón muy fuerte para Ranked Games. Puedes prepararlo azul, rojo, amarillo, con salsa y para llevar. Cualquiera que sea la construcción de ítems de este personaje te dará buenos resultados. ¿Por qué está en el lugar número 2? Bueno, por su capacidad increíble de posicionarse y hostigar al enemigo. Dos características que te llevarán a la victoria. Y en el puesto número 1 tenemos a Caitlyn, el AD Carry por excelencia. No hace falta mucho decir. Ella es el campeón con el rango más poderoso de todo el juego. Sí, 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 ya sé lo de Tristana, pero de esa parte. Pokeo más que decente, método de escape y un poderoso stun hacen a Caitlyn el campeón más certero para ganar una clasificatoria. Así que ya saben, la próxima vez que jueguen una clasificatoria deberían de considerar a alguno de estos campeones. También recuerden que si bien son muy recomendados, no hacen milagros. Practica con ellos, domínalos y una vez perfeccionados, llévalos a Ranked Games. Por esta ocasión ha sido todo de mi parte. Mi nombre, Rowen Master. Si te gusta mi trabajo y quieres saber un poco más sobre mí, puedes seguirme en Facebook o Twitter. Los links están en la información del video. No olvides suscribirte y compartir este video a ese amigo no tan hábil. ¡Hasta pronto! Este y otros videos, encuéntralos en el canal BBM. ¡Hasta pronto!